Sonido Norte ¡Sigamos! Sonido Norte Sonido Norte A los dueños de casa levantamos saludos grandes a todos ustedes para nuestros colegas músicos les mandamos un saludo un beso para todos gracias por estar en esta noche vengan a la falura vengan toque, toque, toque para la gente vamos a la familia Santillán les mandamos un saludo el aplauso para Rafa Luna muchas gracias la vamos a invitar a Freddy Abrevó para que nos haga la voz acá para que le cante un temita para todos ustedes bueno estamos hablando a la gente que está bailando que lindo es divertirse y bailar ¿no? a los muchachos que toman ahí a los muchachos Ruices de Candelaria por supuesto un abrazo para todos ustedes a todos nuestros amigos tanta gente conocida que compartimos más de una vez ¿eh? y a la gente del sonido también les mandamos un saludo pero realmente impresionante el sonido ¿no? para amigos José Ruiz para usted bueno le damos la bienvenida a Freddy Abrevó para que le sigamos poniendo melodía a todos ustedes que siga la fiesta que siga la joda ¡en vida! El día que salí hijo, hijo, ven acá paso su mano en mi cabello me miro a los ojos comienzo a hablar por donde quiera yo te sigo con mis pensamientos siempre yo estaré y como donde te vayas cuando te volteas siempre lo miré sé que ella nunca comprendió los motivos de salir de ti pero ella sabe que cuando crece un hijo es un pájaro y quiere volar yo quería continuar allí pero el destino quiso contrariar y la mirada de mamá la puerta la dejé llorando bendiciéndome y hay que bailar esa noche arriba vamos 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 el día que mi madrecita me habló del mundo como era allá parece que ya conocía cada piedra que quería tropezar besar yo siempre he hablado de papá en la pequeña ciudad de la que nos salió ella me dice así hijo ven conmigo este donde estoy yo sé que ella nunca comprendió los motivos de salir de ti pero ella sabe que cuando crees un hijo es un pájaro y quiere volar yo quería continuar a mí pero el destino quiso callar y la mirada de mamá la puerta la dejé llorando bendiciéndome y hay que bailar esta noche arriba vamos 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 sigue la bailampa sigue las melodías aquí está Rafa Luna antes de que te vayas déjame mirar una vez más este rostro que nunca he de olvidar me dice sinceramente que me has dejado de amar cuida yo bien comprendo y te sabré perdonar cuida de tu vida en tu camino yo siempre pediré adiós por ti por este corazón que me dio tanto pero acabo mi ya y lo por ti mi vida antes de que te vayas amor perdona si te fastidio no es que es mi sentir tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir quisiera pedirte un beso que borres un del ayer ya no te quito tu tiempo te puedes ir ya lo voy cuida de tu vida en tu camino yo siempre pediré adiós por ti por este corazón que me dio tanto pero acabo mi ya tu y lo perdí y que siga la voluntad para los changos de todos los pozos un saludo arriba la gente de San Belito un saludo arriba todos los pozos ahí va y arriba que seguimos sigue la bailando sigue las buenos días de Rafa Luna y de esto dice y de esto No sé lo que yo tengo en mi mente No sé cómo borrarlo totalmente No sé lo que siento, no siento niñata Intento liberarme ya de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando yo me siento liberado Tú pareces a mi lado Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz No sé escondida y aprende a vivir Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz No sé escondida y aprende a vivir Cambia de vida Y arriba en Zampucoy no va Y hay que bailar esta noche ¡Arriba! ¡Arriba! Las chicas de Carachal, un saludo Para la gente que está dando el saludo Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Y ya lo que seguimos enganchando melodías Para todos ustedes sigue Rafa Luna en vivo Se va, se va Estamos saludando al amigo Alejandro Erén también Que está esperando su turno Un tema más Y nos despedimos de todos ustedes Gracias a la gente que está bailando Realmente muy contento De poder compartir con toda esta familia hermosa A los dueños de casa agradecemos De corazón a toda la gente que está haciendo el asado A toda esta familia Que ha organizado esta fiesta Para Raúl Robín Dueño de casa Gracias por todo Gracias por el asado Gracias por brindar esta fiesta Realmente sensacional Acá en el paraje Luján Santiago del Estero Lo vamos con los clásicos del litoral Y le decimos muchas gracias a todos Hasta siempre Esto es Rafa Luna para ustedes El Zapucay de todos Para la amiga de Rumi Poso ¡El saludo! ¡Aprenderse! ¡Aprenderse! ¡Hay que apretar esta noche! ¡Hay que calentar orejas muchachos! ¡Oh, oh! ¡Si señor! ¡A esta es la fiesta! ¡Aquí está el chavare! ¡Aquí está el chavare! ¡Aquí está el chavare! La melodía de Rafa Luna para ustedes Para las chicas lunas, el candelar y el saludo para ustedes El corazón para todos El corazón para todos Para nuestro amigo Alejandro Un abrazo para ustedes A la gente de Villa Batón, el saludo para ustedes Para Balata, un saludo ¡Hoy vamos! ¡Y arriba en Seapucoino! ¡Hoy vamos! 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 ¡Hoy vamos!